hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo pago recibido a través de verubi el pago ha sido de 100 euros en paypal una página que recomiendo muchísimo una de las páginas que llevamos trabajando yo en mi caso llevo desde el año 2012 funcionando con ella desde entonces sigue pagando sigue funcionando y en donde se pueden generar bastantes ingresos la prueba de pago aquí las con la enseñó son 100 euros 100 98 a través de paypal no te descuentan nada de comisiones y verubi principalmente vamos a entrar aquí es una página cashback que tiene pues diferentes tiendas online donde podemos realizar compras tenemos aparte tenemos descuentos ofertas de esas páginas o de esas tiendas y nosotros por comprar en ellas o comprar nuestros referidos vamos a obtener un cashback es decir una vuelta de la parte de lo que compren a nuestra cuenta ellos gastan x dinero en esta tienda y en nosotros lo compramos nosotros y nos devuelven el 5 con 60 no es que nos lo quiten de la compra sino que viene a nuestra cuenta de verubi así funciona principalmente pero luego tiene una sección que en la que yo trabajo principalmente que nos damos aquí a la sección de ofertas a la obsesión de visita podemos ganar también dinero con con registros casinos apuestas etcétera pero yo principalmente os recomiendo esta sección porque podemos viendo esta página ganar un céntimo viendo vídeos algo menos de un céntimo esta página un céntimo buscador aquí viene lo importante son 10 búsquedas al día recomiendo hacer 10 búsquedas al día son búsquedas a yahoo nosotros hacemos 10 visitas a 10 búsquedas entramos a yahoo buscamos una información que sea totalmente real algo que podríamos estar buscando estamos durante uno o dos minutos en la página para navegamos un poquito y vamos a la siguiente así hasta 10 y luego en lo más buscado son como categorías y lo que recomiendo hacer es buscar cuatro búsquedas de una categoría o tres de otra y tres de otras a completar las 10 es decir nosotros entramos buscar la categoría buscamos en el buscar una de las palabras que nos van a marcar y esperamos unos minutos y pasamos a la siguiente y luego también por búsqueda busca en la web con beruvia son tres búsquedas al día y más o menos con las diez búsquedas de aquí las diez búsquedas de aquí y las tres búsquedas de aquí ganaremos unos 15 20 céntimos al día aproximadamente comentar que esta opción no está disponible para latinoamérica por desgracia pero sí que está para latinoamérica la opción del cashback si vosotros compras o conocéis a gente que tenga compras por internet esta opción es más que interesante es una página que como podéis ver tiene mucho recorrido tiene muchas opciones que ganamos dinero de forma gratuita o por compras y nosotros habitualmente hacemos compras podemos aprovechar y hacerlas desde aquí para que funcione el cashback nos tendríamos que tendríamos que entrar a través de por ejemplo aquí y aquí aparece un enlace y entra desde dentro de beruvia si lo hacemos desde aquí y hacemos los pasos y las condiciones que nos marcan aquí están las condiciones particulares de esta tienda cada tienda tiene alguna diferente vamos a tener el cashback y nos dice el tiempo que nos van a terminar de pagar si admite reclamaciones y los pagos que han ido realizando así que bueno así funciona beruvia como podéis ver paga y paga bastante bien si soy de españa principalmente de europa eeuu más que mejor porque tenemos la opción de poder ganar dinero con las visitas y si soy de latinoamérica pues aprovecharlo con el cashback que va que realmente está bastante bien así que nada espero que os haya ayudado y servido este vídeo de beruvia donde hablamos de un poco su funcionamiento y vemos un pago que nos han hecho de 100 euros así que cualquier duda o comentario me lo dejáis seguir atentos a llena tus bolsillos puntocom ya el canal de llena tus bolsillos donde vamos a ir añadiendo nuevas páginas para que podáis ver cómo funcionan adiós y 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